Hola, muy buenas noches Nuestro tema de presentación es el algoritmo C4-5 El cual será presentado por Dilsa Lagos De Iber Luna Y mi persona Cristian Valdés La definición del algoritmo C4-5 Es una sensación del algoritmo ID3 Que se denomina C4-5 Este algoritmo genera un árbol de decisión a partir de datos Mediante particiones relacionadas recursivamente El algoritmo se construye mediante la estrategia de profundidad primero Pero que es esto, un árbol de decisión En realidad es un mapa de posibles resultados Que va completamente estructurado en base a un conjunto de datos Previamente procesado El cual permite que un individuo o una organización Compare posibles acciones entre sí Según sus costos, probabilidades y sus beneficios Bueno, como ya se mencionó Miramos aquí una representación gráfica De lo que es un árbol de decisión Miramos que es un tipo, una especie de mapa En donde se puede detallar o visualizar Cada una de las opciones de decisión posibles Y también sus posibles resultados Miramos que se encuentran estructurados por nodos Cuáles son los rectángulos También miramos que tenemos las flechas Que son los nexos que unen los nodos entre sí También tenemos algunas etiquetas Que representan esas diferentes conexiones ¿Cómo funciona el algoritmo C45? Bueno, este algoritmo encarando de árbol Este algoritmo elige un atributo de los datos Más eficientes Y este algoritmo utiliza lo que es el método Divide y vencerás para generar cada árbol Nos damos cuenta que este tipo de método Está basado en la resolución precursiva De un problema Dividiéndolo en dos o más subproblemas De igual tipo o similar Esto con el fin de De tener Agotar el problema De manera más fácil Este proceso continúa Hasta que ellos llegaran a ser los suficientemente sencillos Como para que se puedan resolver Directamente El criterio es el nodo normalizado Para la ganancia de información Que significa La diferencia de entropía Que resulta en la elección de un atributo Para dividir los datos Seudo código Aquí nos generamos la pregunta De ¿Cómo generamos los árboles de decisión? Para ello tenemos unos pasos Que es comprobar los datos de la base En esta podemos tener Los diferentes data set Que tienen que tener Un data set Una base de datos robusta Para Para aplicar También tenemos que Para cada atributo Encontrar la ganancia De la información Normalizada Sobre la De la división También tenemos que En el tercer paso Mejorar El atributo A Con la ganancia De la información Normalizada Más alta Para el cuarto paso Tenemos que crear Un nodo De decisión Que divida El mejor atributo Para el quinto paso Podemos repetir Las listas Obtenidas Por la división De la tributo A Y agregar los nodos Con Con sus hijos De cada nodo Árboles de decisión El funcionamiento De los árboles de decisión Como mi compañero ya dijo Tenemos nodos internos Que denotan El test de comprobación Sobre un atributo Bueno En estos nodos Podemos tener O podemos calificarlos Con el Score Que podemos ser Digamos 70-30 También tenemos Las ramas Que representan Una salida del test Y los nodos Que son Las hojas Que representan Las etiquetas De las clases Para la elección Del mejor atributo Para clasificar Nos tenemos Que basar En cuatro En cuatro Atributos Del árbol en sí Que sería Alectoriamente Menos Los valores Que menos Obtengamos La ganancia De la información Máxima Y la razón De la ganancia Para clasificar La ganancia De la información Tenemos Que el atributo Tiene que ser Mayor a la ganancia De la información Que se utiliza Para particionar Minimizar La información Que se necesita Para clasificar Las particiones Resultantes Podrían ser También Medir El entrenamiento En conjunto El conjunto Dado De acuerdo A su clasificación Ejecutivo Lo que antes Mencionaba El 7030 Que puede ser Datos de entrenamiento Con datos De De test Minimizar 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 El número Esperado Del test Que se necesita Para clasificar Un objeto Y garantizar La construcción De su árbol Simple Bueno Eso fue Toda nuestra presentación Ahora pasaremos A la demostración Del código Bueno A continuación Vamos a Poder En práctica Lo que es El algoritmo C4.5 Para ello Vamos a abordar El siguiente conjunto De datos De personas Que activen Un préstamo Esto con el fin De Generar Un algo Que permita La toma De decisiones A determinar Si una persona Va a pagar O no Bueno Para ello Tenemos un conjunto De datos Que incluyen Detalles De 346 Cientes Cuyo Préstamo Ya se pagó O no se cumplió Los cuales Incluyen Los siguientes Campos Que son El estado Del préstamo El monto Principal Los términos Que serían Los plazos La fecha Efectiva De cuando se Origina El préstamo La fecha De vencimiento Los años Del solicitante Que pide el préstamo Su adaptación Y el género Lo primero que todo Primero hacemos El descargue De este conjunto De datos Después Los cargamos Hacemos el cargue Del archivo Un archivo CSB Y mostramos Los datos Principales Con la cabeza De un método Click Mostramos Los cinco Primeros Registros Después Lo que se hace Es la conversión A un objeto Fecha y hora Un objeto Date Y Hacemos la visualización De los datos A través del método Value Cons Y después Trazamos Algunas Algunas de las Columnas Para tener Una mejor Comprensión De la De la información A través del método Show Se hace Esta impresión De los datos Donde miramos Pay-off La siguiente gráfica Ahí miramos Que tenemos Lo que es Una barra De color Rojo Que nos Representa Las personas Que efectúan El pago Y La barra azul Que representa Las personas Que no Efecturan El pago Tenemos La clasificación Por género Entre hombres Y mujeres En la parte De abajo También tenemos Otra representación Con diferentes Columnas De los mismos Paros Y después En la parte De abajo Lo que se hace Es un Procesamiento En la cual Se selecciona Y se hace La extracción De ciertas Características Para ello Miramos El día Es importante Mirar El día En la que Las personas Realizan El pago Para ello Obtenemos Del día De la semana Hacemos La atención De este día Y lo mostramos En pantalla A través Del método Show Y en la parte De abajo Miramos Que hay Una cierta Tendencia Y es que Las personas Que obtienen El préstamo Al final De la semana No lo pagan Así que Para ello Utilizamos Un condicional En el cual Dividimos Los datos En los 10 De la semana Para establecer Para así decirlo Un umbral De todos Los 10 Menores Que 4 Que en este caso Sería De lunes A jueves Bueno De acuerdo Al análisis De cada una De estas Gráficas Nosotros Vamos tomando Decisiones Para ir Agregando Datos Que van a ser Binarizados Para Para Dotar De más Información Nuestro Árbol De decisión Como por ejemplo Aquí Tenemos que De acuerdo Al género El El índice De pago Pues Fue del 86% En cambio Pues De no pago Para Para Mujeres Fue Del 13% En En hombres Ya se habla De un 73% De pago Y De no pago 26% Lo cual También quiere Nos Nos dan Nos Sirve Como Como un valor Muy importante En el momento De esta Clasificación Entonces Lo que Hacemos Es Nuevamente Tomar Esta clase Y Binarizarla Generar Dos Colonas Distintas Que 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 Vayan Entre 0 Y 1 De acuerdo Al Al Género Entonces Si Es Femenino Va Un 0 Si Es Femenino Va Un 1 Si Un Esculino Va Un 0 Ya que Ya se Puede Ver 0 Y 1 0 Y 1 Otro 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 Factor Muy Importante También Es Lo que Es El Estatuto Pues De Educación ¿No? El Grado En el cual Pertenece La persona Porque De acuerdo Por ejemplo Aquí se nota Que Los Los De la Categoría Universitario Tuvieron El mayor Índice De pago Un 73% De Estas Personas Pagaron Entonces También Pasamos A hacer Este Mimo Proceso Y Previamente Mostramos ¿No? Cuáles Son Los Los Valores Que Tenemos Hasta El Momento El Precio Los Terminos La Edad Y El Género Y Aquí Tenemos La Educación El Cual Vamos A A Normalizar En el Siguiente Paso Como Se ve Aquí Ya Tenemos Todas Todas Las Todas Clases Que Hay Trabajado Y Vamos A Concatenarlo Con Lo Que Es La Educación Pero Generando Una Nueva Coluna Para Cada Valor En caso De que La Persona No Pertenezca Se Agrega Un Cero Si Pertenece Un Uno Aquí Podemos Ver Nuestra Toda Completa Nuestra Cierto Punto Bueno Acá Ya se Se hace Un Proceso De Normalización De 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 Las Varias Características Entonces Tenemos Lo que Es Ya Nuestro Objetivo El Que Sería El Target Y Las El Punto Explicativo Pues En este Caso Usamos SK Lair Para Para Generar Nuestro Árbol De Decisión Usamos Plot Treat Para Visualizarlo Y También Se puede Exportar Exportar De Forma Textual Lo que Es Nuestro Árbol De Decisión Como Criterio Para 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 Ir Generando Cada Uno De Los Niveles Se Tomará La Entropía Entre Menor Sea La Entropía La Entropía Para Cada Clase De De Acuerdo A eso Se Se Irán Generando Se Irán Generando Cada Una De Las Tramas Porque Esto Lo que Estamos Buscando Lo que Nos Conviene En El Momento Y Pues Por Efecto De De Visualización Tomaremos Un Máximo De Cinco Niveles Aquí Ya Comenzamos A A A A Lo Que Es Generar Nuestro Modelo Con Explicativas Y Nuestra Variable Objetivo Y Acá Ya Tenemos Lo Que Es La Generación De Nuestro Modelo Donde Claramente Se Se Puede Mostrar Lo que Lo que Nos Decía La Gráfica Que El Día De La Semana Tenía Un Factor Muy Muy Importante A La Hora De Del Pago O No Pago Del Préstamo Otro Segundo Valor Importante Ya Son Los Los Terminos El El Termino De Pago Cuántos Días Tenía Para Pagar La Persona De Esto Vaya Lo Que Es El Género Y Pues Tenemos Lo Que Es El Género Pues Sería Si Son Hombres No Menor Que Es Menor Que 0.5 Como Tenemos Entre 0 Y 1 Sería Serían Colinos Bueno En edades De 35 Años Se Revisan Se Revisaron Los Pagos En edades Menores De 30 Pues Aquí Ya En ciertos Casos No Hubo Pago No Hubo Pago Ya Para 28.5 Años No Pago Pero Es Una Entropía Muy Baja Y En ciertos Casos Si Se Realizaron Los Pagos Bueno Entonces Como Ya Tenemos Nuestro Nuestro Arbol Vamos A Probarlo Con Un Conjunto De Datos Distinto Cargamos Nuevamente El Conjunto De Datos Y Bueno Aquí Para facilitar Y evitar La Mucha redundancia Del código Se Crearon Unas Funciones Bueno Esta Esta es La nueva La De Las Métricas Las Métricas Para Determinar Cuán Preciso Es Nuestro Nuestro Árbol De Decisión Esto Ya Es Esto Es Parte De La Binarización De La De Los Casos Si Sobre El Pago Y No Pago Aquí Se Hace Todo El Proceso Que Se Hice Allá Arriba Pero Ya Desde Una Función Y Aquí Comenzamos A Hacer La Prueba Con Nuestros Datos En El Cuál Para Para El Test De Jack Tuvimos Un 0 Punto Bueno Pues Un 67 Por De 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 Precision Y Por F1 F1 Score Tuvimos Un 70% Ya De 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 Certividad Y Pues El Modelo Puede ser Mejorado Claro Puede ser Mejorado Pero Aquí Ya Podemos Darnos Una Idea Mucho Más Clara De Por Que En Ciertos Casos No No Se Realiza El Respetido Pago Y Ese Fue Nuestro Nuestro Proyecto Muchas Gracias